La primera funda de la cuadrilla de palo de Cristo, siempre podemos ir a la plaza, ¿está por igual?, con mire al cielo y con la salud, ya está ella. Por favor, continuamos andando, por favor. Vamos a abrir el compás, vamos a abrir el compás. Vamos a abrir el compás. Vamos a abrir el compás, señores. Vamos a abrir la gente adelante. Vamos a abrir, ya adelante. Bueno, seguimos, seguimos a este compás. Este es nuestro compás, la izquierda adelante, izquierda adelante. Bueno, ahí está. Vámonos, vámonos, vamos a venir. De adelante un poquito. Más a la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda y cortita. Venga, de frente a atrás. De la cara, de la izquierda. Bueno. Voy a parar. ¡Ay! ¡Ay!